A Corazón Abierto es un programa conducido por Lucía Legorreta desde México, quien cada día te trae un tema diferente, dirigido a transformar tu corazón y ayudarte con testimonios y herramientas sencillas para que seas feliz. Con el tema del día de hoy, la importancia del sueño. Ahora que estamos arrancando muchos proyectos, vamos a hablar de lo importante que es, en qué consiste el sueño, por qué es tan importante, y vamos a dedicar una parte del programa también a el sueño de nuestros hijos, de tus niños. Quiero agradecer muchísimo a todo el equipo de producción, a Gustavo Tapia, porque está al pie del cañón aquí para que tú y yo podamos estar reunidos. Yo estoy en la Ciudad de México, son las 11 de la mañana, en California las 9, y en la Ciudad de Nueva York las 12 del día. La importancia del sueño. A ver, yo te platico algo. ¿Tú sabías que un tercio, tercio de nuestra vida la pasamos durmiendo? Para que te des una idea, la persona que tiene 60 años, 20 de ellos lo habremos pasado o lo habrás pasado dormido. Así que cualquier problema de sueño que tengas, pues te afecta cotidianamente tanto en la noche como en el día. Y vas a decir, bueno, ¿qué tiene que ver, no? Si eso pasa en la noche, vamos a ver qué sucede. ¿Por qué el sueño condiciona tu vida? ¿Por qué es tan importante dormir? Definitivamente, y es algo que se ha estudiado, no es que lo diga yo, ¿verdad? Lo dicen los expertos, el sueño es una función imprescindible para el ser humano. Es decir, no podemos vivir sin dormir. De hecho, uno de los martirios, de los castigos más fuertes que les han hecho a personas en épocas de guerra o cuando los tormentan, es que no los dejan dormir. Les ponen mucho ruido o les ponen gotas de agua o les ponen algo que los esté afectando y que no los deje dormir. ¿Qué pasa cuando dormimos? Se repara nuestro cuerpo cada día y nos prepara para estar despiertos al día siguiente. Es fisiológicamente necesaria el sueño. ¿Por qué? Porque regula los biorritmos y es garantía para que tengamos un equilibrio en todas las exigencias biológicas internas y las del medio exterior. Tú date cuenta, ¿verdad? Que cuando tú duermes, pues estás contigo mismo interiormente. Y entonces te despiertas y empiezas inmediatamente a interactuar con el mundo exterior. Entonces, el dormir bien hace que tengas un equilibrio en esto. ¿Qué pasa durante el sueño? Se reparan todas las células que han estado dañadas y los tejidos. Y algo bien interesante, el cerebro consolida los recuerdos y los aprendizajes. Es decir, todo lo que aprendiste durante el día se reafirma en la noche. De aquí que seguramente has escuchado algunos refranes populares que te dicen lección dormida, lección aprendida. O también por ahí se dice, ¿no? Consúltalo con la almohada. Es decir, todo lo que pensaste en el día que aprendiste, todas las experiencias en la noche se reafirman, se consolidan. Consolida. ¿Por qué dices tú? Ay, yo ya tengo 50 años, tengo 40. La vida moderna nos exige que estemos aprendiendo todos los días. Tenemos que poner atención en concentrarnos en nuevos métodos, nuevos aprendizajes, ¿verdad? Nuevas tecnologías. O sea, constantemente no podemos decir, ya lo sé todo, ¿no? Seguimos aprendiendo. Entonces, todas estas funciones están íntimamente relacionadas con un buen descanso. Seguramente has escuchado, a mí me ha tocado escuchar, a personas como que muy orgullosas dicen, no, es que yo necesito nada más dormir tres horas o duermo nada más cuatro horas. Eso no es cierto. Y vamos a ver por qué. Probablemente haya una persona por ahí. Pero en general el cuerpo humano, el cuerpo normal, necesita ciertas horas de descanso. Entonces, ahorita vamos a hablar del número de horas. El sueño no reparador tiene consecuencias, además de sociales, médicas bien importantes, que afectan a todos por igual, ¿eh? Tengas la edad que tengas o los niveles socioeconómicos que tengas. ¿Qué empieza a ver? Un bajo rendimiento en el trabajo, en los estudios, bajas médicas, accidentes y todas las consecuencias que tiene. Si llegas desvelado, si no has dormido, si tienes insomnio, pues no me digas que vas a rendir bien en tu trabajo o en la escuela. El sueño es crucial, sobre todo también a lo largo de nuestra vida, pero también en la infancia. Y lo vamos a ver más adelante con más detalles, sobre todo si tú tienes hijos pequeños o hijos adolescentes. Para que te des una idea, durante los dos primeros años de vida, el bebé, en dos años, ¿eh? Habrá dedicado más del 70% de su tiempo a dormir, siendo esto imprescindible para todo su desarrollo, 70%. Acuérdate, un bebé, ¿qué hace? Come, llora y se duerme. Entonces, los dos primeros años de vida son importantísimos. Y poco a poco, a partir de los dos años, va a ir disminuyendo la cantidad de sueño en el niño hasta llegar más o menos a lo que ya los adultos debemos de tener, que son entre 7 u 8 horas. Los estudios demuestran, y estudios estoy hablando recientemente, que los niños que duermen menos horas de las que se aconsejan tienen peores calificaciones en la escuela, tienen déficit significativos en el aprendizaje, que no se expresan bien, por ejemplo, a la hora de hablar, en el lenguaje, lo cual, se empieza a ver problemas en el crecimiento, en mayor probabilidad de obesidad infantil. Tú dirías, es que está dormido mucho tiempo. Ojo, hay una relación y eso también aplica para nosotros los adultos. Las personas que duermen menos, perdón, de lo adecuado, tienen más probabilidad de ser personas obesas. A los niños les puede dar dolores de cabeza, esa inseguridad, timidez, un carácter, pues ahora sí que poco, poco fuerte, y baja tolerancia a la frustración. El sueño, y eso es a lo que yo me gustaría, el día de hoy, que tú reflexionaras, tiene que ser una prioridad en tu familia. Y a veces no la tenemos. A veces como que lo dejamos por ahí, la familia no tiene buenos hábitos, la familia no tiene un descanso marcado, y empieza a afectar a todos los miembros. Y ahí tenemos que empezar nosotros como papás. Tú como papá, tú como mamá, a tener rutinas, horarios de sueños regulares y consistentes. Entonces vamos a hablar primero de nosotros los adultos, y luego iré pasando, ¿eh? Concretamente a los niños. ¿Qué pasa si tú no duermes bien? Y tú ponte a platicar con compañeros, compañeras de trabajo, con tus amigas, yo por lo menos lo he experimentado. Y una gran cantidad de adultos te dicen, es que yo no duermo bien, es que me estoy levantando constantemente, es que me da insomnio. Y entonces empiezan a acudir, ¿verdad? Pastillas para dormir, y luego necesitas pastillas para despertarte, porque te duermen demasiado. Entonces, si dormimos poco o mal, tan solo un día, pues al día siguiente no te encuentras bien. Te fuiste, ¿verdad? Tuviste que te quedarte muy tarde trabajando, o bien, ¿verdad? Tuviste una celebración, una fiesta, y te acostaste muy tarde. Bueno, al día siguiente no estás bien. Pero el sueño perdido no se recupera, sino que se va acumulando. Es como nuestra talla de zapatos, todos tenemos una medida propia. Porque muchas veces los jóvenes dicen, ay, mira, yo entre semana me voy a desvelar, voy a dormir muy poco, y el fin de semana duermo 10, 11 horas seguidas. Eso no es bueno para el cuerpo. El cuerpo tiene que acostumbrarse a dormir cierto número de horas diarias, no es que sea acumulativo. ¿Se presenta una tendencia a dormirse a todas horas? No sé si tú has conocido adultos que les pasa eso, que se suben al coche y empiezan a cabecear, que incluso están en una reunión de trabajo y se están durmiendo, que empiezan a ver la televisión y no aguantan. Empieza a haber cambios repentinos de humor, de tristeza, se vuelven muy irritables, empieza a haber una actitud pesimista, y definitivamente aumenta el estrés y la ansiedad. Y diversas pruebas, y es ahorita que regresemos, te lo voy a platicar, que se dieron cuenta. Que cuando falta el sueño, hacen que más o menos empiece la persona en el tercer día sin dormir, empieza a haber incluso, fíjate, alucinaciones y locura temporal. Nuestro cuerpo necesita descansar. Y lo peor que podemos hacer es no tener un patrón y unos hábitos de sueño. Vamos a ir a una pausa, estamos aquí en A Corazón Abierto este viernes, hablando sobre la importancia del sueño para ti como adulto, pero también para tus hijos, niños y jóvenes. No te quedes sin los consejos de Lucía Legorreta para ser feliz en el hogar, la familia y la sociedad. Para disfrutar del contenido completo, descarga sin costo la aplicación de Guadalupe Radio. Registra tus datos y disfruta de más contenidos cada día. ¡Gracias! ¡Gracias!